Hola como están todos, espero que estén muy pero muy bien, seguimos disfrutando de este buen juego, estamos en el modo operaciones y en el mapa toma de Tauré y como verán es un mapa nocturno, a lo mejor y algunos estarán extrañando estos mapas en la noche en Battlefield 5, pero no me queda de otra que decirles que al menos sobre este tema nunca lo han mencionado, igual creo que hay que decir que el tema de la visibilidad en aquel juego es un factor que debe ser mejorado entre otros detalles más. Pero bueno, volviendo a Battlefield 1, este mapa es pura infantería, por ahí tenemos tanques y al ser un mapa para combates cerrados, la verdad es que aquí si se siente el miedo a las granadas, es decir, no sé por qué pero siento que el daño general o el daño por explosión es mucho mejor en este juego, por ahí la verdad siendo sinceros me he confundido o siento cierta confianza que cuando me lanzan una granada pues no me alejo del todo y es por la razón de que en Battlefield 5 se puede devolver estas granadas, pero bueno, esto es por la costumbre que te da el juego. Pero bueno, una partida la verdad muy disputada, estaba muy complicada, el frenetismo y todo lo que te envuelve siempre se disfruta, así que bueno, no te olvides de reventar ese like ahora mismo y les dejo con el gameplay. No me queda de otra. Vamos que por este lado todavía hay gente. Y el de acá yo no sé cómo no les mató a los que cruzaron por este lado. Increíble, eh. Increíble que no le haya matado. Tenemos tanque que es de nosotros. Este también que le acabo de escuchar. Quiero sorpresas por este lado. Fíjate tú si es que no hay gente. No, sí, sí que hay gente por aquí. Y este que estaba viniendo. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que se puede marcar y eso también es una gran ayuda. No, estamos bien complicados. Bien, bien, bien complicados. Arriba, 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 arriba. Vamos. No, es que ya nos... Ya nos tiene... Vistos. Por aquí. Era justamente este. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para bravo o qué? Vamos a tratar de meternos para B. Eso es lo que hay que hacer ahora mismo. Uf, casi me mata. Casi me mata. Me he salvado. Vamos a recuperarnos de ahí un poco. Recupérate, hermano. Recupérate. A este le van a matar si no sale de ahí. Me gustaría meterme a esa casa. La verdad. Fíjate, fíjate dónde viene por aquí. ¿Hay otro más? Sí. ¿Hay otro más? Y... Vamos a ver si nos metemos de esa casa. Yo creo que sí se puede, ¿eh? Aunque no estaría tomando, la verdad. ¿O sí? Creo que sí. De hecho, tengo gente por este lado, ¿eh? De hecho, tengo gente por este lado. Tengo compañía. Tengo compañía. ¿De dónde? Ni idea. Yo creo que estén por aquí. ¿Nos podemos meter por este lado? Yo creo que sí. Este que no me vio. Y el otro tampoco. Bueno, no sé si era buena idea. Creo que era... La cosa meterse por este lado. Bueno, pues, ¿saben algo? La verdad es que se están defendiendo muy bien, ¿eh? Están que defienden muy bien. Y, pues... Hasta ese punto, si no logramos jugar en equipo o no logramos matar, como debería ser, tratar de limpiar la zona, pues también eso es muy complicado. Creo que este es un buen lugar para tratar de flanquearles. Aunque yo no sé si es buena idea hacer esto. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Ahí lo veo. Ahí veo a uno, ¿eh? Yo me la estoy jugando demasiado. En este punto me la estaba jugando demasiado, sí. Y es que no sé por qué. Es que mira cómo juegan. Es que mira cómo se ponen ahí. Vamos a seguir metiéndonos por este lado. Yo creo que sí se puede, ¿eh? Vamos a ver si le cazamos a ese que nos mató por acá. No debería ser eso, pero... Pero es lo que tiene. Es lo que tiene, ¿eh? Pues lo dicho. Está muy complicado. Están defendiendo muy bien. Y ante eso, pues... Es muy difícil. Muy... Muy difícil. Hay que tener un buen equipo. O tratar de coordinarse para ver si todos presionamos a una misma bandera y... Y luego ir por la otra. Ya más que... Meterse a la bandera, por ejemplo, ahora mismo. Luego de esto sí que tendríamos que irnos a la siguiente, pero... Pues está muy difícil. Yo voy a dejarles que tomen. Y por supuesto voy a cortar... Cortar espacios por acá. Salgamos en alfa a ver qué se puede hacer. Salgamos en alfa y vemos qué se puede hacer, la verdad. Está muy complicado. Nos quedan dos. Dos más. Uno más. Creo que ya no. No, sí, sí que sí. Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Arriba, arriba, compañero. Definitivamente ir por ese lado no me conviene. Espérame, espérame que hay otra gente por acá. ¿Por qué te tumbas? No lo entiendo. Y este que también me tenía ahí. Uf, está demasiada gente. Demasiada gente, la verdad. Y me tienen visto ya. Me tienen visto. Voy a ir a atacar alfa. No me queda de otra. Voy a ir a atacar alfa. Eso es lo que me queda. A ver si se puede hacer algo. El punto es que están por aquí. ¿Dónde está? No, quítate, 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 quítate. Por Dios, por Dios, por Dios. Quítate. Vamos. No le veo a dónde está. Estoy. Que no sé qué más puedo hacer, eh. Por ejemplo, revivir a este sí que puedo. Vamos, gente, vamos. ¿Qué hay que presionar esto? Esto es de presión, vamos. Vamos. Este casi se me complica ahí. No, y encima hay un elite. Hay un elite que jodé aquí. Yo no sé cómo salgo vivo de esa parte. No sé por qué aún estoy vivo de esta parte. La verdad, no sé cómo, pero... Está pasando. Hay gente aquí. Hay gente ahí todavía. Ya nos queda un ticket. Yo creo que sí, está muy complicado. Está muy, pero muy complicado. Pero bueno. Yo creo que hicimos lo que se pudo ahí. Tienen un muy buen equipo. La verdad es que están moviéndose ahí uno atrás de otro. Yendo de bandera en bandera. Y pues también eso es un factor importante. Alemania no podrá capturar Tajur. Pero bueno. Este es uno de los mapas que se disfruta bastante. Que se vive esa intensidad de las explosiones. De las estrategias que armen cada equipo. Pese a que, bueno, estén comunicados o no. Y la verdad es que se disfruta muchísimo de las operaciones aquí en Battlefield 1. Así que bueno. Si les ha gustado, pues como siempre, no te olvides de reventar ese like. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Sígueme en redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram. Los enlaces en la descripción. Y nos vemos en la próxima con más Battlefield. Chao, chao.